Hola, muy buenas a todos, buenas noticias para aquellos que todavía no hayan calado Destiny Y bueno, ya sabéis que estamos con la beta que se podía conseguir a través del código promocional Que se conseguía si reservabas el juego y te daban tres códigos, uno para ti y dos para compartir Pues bueno, ya básicamente eso ya ha pasado y la gente que todavía no la haya probado ahora tiene una posibilidad Y es que han puesto la beta abierta, tanto para Playstation 4, Playstation 3, Xbox 360 y Xbox One Pero bueno, el único requisito que piden es que tenemos que estar suscritos a Playstation Plus o a Xbox Gold Así que bueno, ya sabéis, si no tenéis esto no creo que podréis acceder Podéis probarlo, pero bueno, por lo que he estado leyendo y tal Básicamente solo se puede acceder a aquellas personas que tengan, bueno, que estén suscritos al servicio este Y si no, pues no la vais a poder descargar, así que nada, probadlo a ver si os funciona Y nada, disfrutad de la beta, creo que es hasta el día 27, si no me equivoco, creo que tenéis dos días para probarla Así que bueno, nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima